Estados Unidos comienza con los ataques contra Rusia Hace unos momentos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado la orden de aislar completamente al gobierno ruso Esto del sistema financiero occidental, ya que lo ha acusado de haber iniciado una invasión a Ucrania De esta manera, las sanciones, los castigos y las represalias han comenzado a caer sobre Rusia desde Occidente Tras que Vladimir Putin reconociera la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk Y no solo eso, anunciar el envío de tropas rusas a estas zonas Lo que ha sido considerado por muchos países el inicio de la invasión rusa hacia Ucrania Y es que aunque Rusia asegura que sus tropas son de pacificación y que no piensa invadir Ucrania Ya que considera a Donetsk y a Lugansk como países independientes y adnoregiones ucranianas La mayoría del resto del mundo no ha dado este reconocimiento y considera que estas regiones siguen perteneciendo a Ucrania Y si Rusia entra ahí, lo que está haciendo es invadiendo Ucrania Es por lo anterior que el presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró que iba a tomar medidas extremas Y para empezar, ha firmado una orden para bloquear a dos grandes instituciones financieras rusas El Banco Militar Ruso y el Banco Estatal Ruso Estos dos bancos son fundamentales en la economía rusa Y este bloqueo total por Estados Unidos ha sido considerado por expertos como el primer ataque de Estados Unidos hacia Rusia Sobre esto Joe Biden dijo lo siguiente y cita Rusia ya no podrá ser dinero de Occidente y no podrá negociar su deuda en nuestros mercados o en mercados europeos Además Joe Biden mandó un mensaje a Putin y es que comentó Rusia acaba de anunciar que se está tomando una gran parte de Ucrania En mi opinión, este es el comienzo de una invasión rusa de Ucrania Diciendo que todo esto había sido orden de Vladimir Putin El presidente de Estados Unidos también anunció que dentro de unas horas se impondrán sanciones fuertes a miembros de la familia de la élite rusa Aún así dejó una puerta abierta Diciendo que aunque lo que hizo Vladimir Putin es una agresión Y que está violando fragantemente el derecho internacional Aseguró que todavía existe una salida diplomática Pero sobre esto dijo algo bastante fuerte Y es que el presidente de Estados Unidos comentó Todavía hay tiempo para evitar el peor de los casos El cual traerá un sufrimiento incalculable a millones de personas ¿Pero a qué se refería Joe Biden? Bueno, que el primer ataque de Occidente hacia Rusia sería económico Pero el siguiente podría ser militar Pero no solo Estados Unidos está poniendo sanciones a Rusia También Alemania y Reino Unido Y se espera que en las próximas horas más países de Occidente tomen esta misma posición Ahora bien, algunos acusan de que Rusia quiere invadir a toda Ucrania Pero para algunos expertos Rusia está jugando bien sus cartas Y es que solo quiere tomar actualmente el control de las zonas en conflicto Es decir, de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk Así como en 2014 tomó el control de Crimea Es así que por el momento los rusos hacen parecer que van a invadir más Pero al final con eso es más que suficiente Mostrando así lo que quería Vladimir Putin Lo poderosa que Rusia Eso sí, si Rusia decide invadir a Ucrania ¿Qué podría pasar? Nadie lo sabe Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente Sí, suscríbete ya Tanto en YouTube como en Facebook Ya sabes, demente, noticias del momento Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar Y archivos miedo, historias reales de terror y misterio Pero ten cuidado, es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye Gracias por ver el video.